Son unos sucios, ladrones, inmorales, inmorales vale, la gente tiene derecho a su deporte, a su diversión. Supimos en el segundo juego de la final que trataron de sabotear la final primero. Yo sabía que esto lo iban a buscar. Yo tuve una reunión hace cuatro semanas aquí con la gobernadora Carmen Teresa Meléndez, la gobernadora de Lara, con el alcalde Luis Jonás Reyes de Barquisimeto, y vimos todas las condiciones, le aprobé los recursos, le aprobé todo para la serie del Caribe, y le dije, no quiero ser pitonizo o pájaro de Malagüero, pero a que el imperialismo trata de sabotearnos la serie del Caribe. Bueno, vamos a impedirlo y nos desplegamos. Luego cuando trataron de sabotear Pedro Infante, ministro, segundo juego de la serie final, yo le dije a Pedro Infante, este es el inicio de un sabotaje para que no haya final en Venezuela, y si no hay final no hay serie del Caribe. Pero lo logramos, el gobierno se activó y logró que la serie final se jugara completa. Nosotros logramos que hubiera final en el béisbol venezolano, gracias a nuestro ministro Pedro Infante. Y el día que termina la final, nos roban la serie del Caribe. Por eso que les digo, son unos sucios ustedes. Los que tomaron esta decisión, y la derecha venezolana y la oposición que está por detrás, moviéndose para hacerle daño a Venezuela. Pero ante cada golpe que ellos pretendan, de nosotros saldrá un contragolpe moral, espiritual, humano, político. Saldrá más amor por la patria, porque esta patria merece defenderla, y tiene quien la defienda.